Ojo, en un grupo Siempre va a ser pa, 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 pa Va a ser consolar Por ejemplo, este es brasileño, es muy así Pa, 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 pa Pa, 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 pa Siempre en un grupo tienes que La magia, te va a magizar con la gente Porque en ese grupo mire Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Siempre aprende mucho a la gente Y llama mucho la atención Entonces tienes que saber como Prender al público Y un trumeno con la otra Pan, 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 pan Pa, pa Pa, pa, pa 內, pa, 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 pa P거나, pa, pa, pa Ra, droga, droga, des llegar Risas, lorsque la sun Es трудo Para un grupo